Este es el Tajamar, el dique artificial más antiguo de Córdoba. Lo construyeron los jesuitas en 1659. Bueno, ahora nos encontramos en la torre del reloj público, que es un momento conmemorativo a los 350 años de Altegracia. Estamos en el interior del reloj ahora, hemos subido. Tienen lo que es la maquinaria. Ahora nos encontramos en la esplanada de lo que sería el Museo de la Estancia Jesuitica Casa del Virrey Líñez, que fue la residencia de los jesuitos. Todo este predio de acá. Sí, y al lado se encuentra la iglesia Nuestra Señora de la Merza, también jesuitica. Vamos a entrar acá a la iglesia Nuestra Señora de la Merced. Y se puede predesear la Virgen de la Merza, nuestra patrona, en Altegracia, el arcángel San Miguel, y en la Córmisa hay unos ángeles con rasgos nativos, que muestran que ellos han estado presentes en este lugar. Este edificio es el obraje donde había telares, talleres de carpintería, herrería y hornos para ladrillos. Y ahí trabajaban nativos y esclavos negros. Aquí se encuentra el cementerio jesuítico, en todo este sector, ¿no es cierto? Que aquí era donde se sepultaban principalmente los nativos y los esclavos negros. Porque las demás personas de jerarquía, como los jesuitas, se sepultaban en el atrio o dentro del hielo. Ahora vamos a ingresar al Museo de la Estancia Jesuítica Casa del Virrey Líñez. Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio de la Estancia, tenemos la de Corina Carolla, la de Jesús María, Santa Catarina, la Candelaria y la de Alta Gracia. Y cada una, con su producción, abastecía algún edificio de la manzana jesuítica. El pilar económico de esta estancia era la cría de las mulas, en conjunto con la estancia de la Candelaria. Acá tenemos el libro de cuenta de los jesuitas. Sí, acá nos encontramos en la herrería jesuítica. Tenemos el fuelle, no es cierto, que era lo que alimentaba el fuego y la fragua. Se calentaba el hierro y se trabajaba en el yunco. Bueno, vamos a seguir recorriendo el patio. Vamos a ir hacia la cocina. Y acá vemos, en este sector, están los restos del torno o pasaplatos que conservan el marco del barroco. Este es el pellejo de los colores molestos, producidos por el humo, la alea y el carbo, llegaron al comedor donde estaban reunidos los comensales. Esta sala está dedicada a la memoria de los reídos. Este mobiliario que observamos es de estilo viejo barroco, el año 1840, seamos por tradicional de perteneciación a la desmierda. Encontramos la sala de evangelización y de arte. Es una evangelización de Echeomo, que presenta que eso se le fue a la desmierda. Llegaba a América dividido en cinco piezas, a veces, a manos y pies. Acá se le construía un cuerpo y se lo vendía. Todo esto fue realizado en los talleres que había, ¿no es cierto?, donde los talleres de arte, donde trabajaban los nativos principalmente y se buscaba justamente con el arte poder convertirlo, ¿no es cierto?, al católico.